Y sí, eso que ven es la entrada de Madrid. ¿Por qué fuimos? Porque sí, porque ¿por qué no? Así que sin rumbo, ¡a Madrid! Somos Diego y Ailén, una pareja que quería poder ser dueños de su tiempo, pero sobre todo poder disfrutar de él. Con mucho esfuerzo e ilusión nos construimos nuestra casa en un camión, el cual es totalmente sostenible y con el que no dependemos de nadie. Empezamos a sentirnos libres y a sentir que por fin cumplimos nuestro sueño, vivir sin rumbo. Gracias por ver el video. Empezamos a caminar dejándonos robar por la gente. Acabamos en esta tienda de golosinas. Y obviamente había que parar. ¿Se preguntarán si compramos golosinas? Obviamente que compramos golosinas. Si no, es que no nos conocen. Nos dijeron que si seguíamos recto, acabaríamos en la Plaza Mayor. Así que ahí fuimos. Pero así te saco las caras, ¿eh? Sí, y esos son nuestros amigos. La Plaza Mayor está situada en el centro de Madrid, en el Barrio de Sol, junto a la Calle Mayor, a 300 metros de la Puerta del Sol. Los inicios de la Plaza se remontan al siglo XVI, cuando en la confluencia de los caminos, hoy en día calles, de Toledo y Atocha, a las afueras de la Villa Medieval, se celebraba en este sitio, conocido como Plaza del Arrabal, el mercado principal de la villa. En esa época se construyó una primera casa porticada, o lonja, para regular el comercio de la plaza. ¡Gracias! 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 Madrid es un municipio y una ciudad de España, con categoría histórica de Villa. España constituye la capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. En su término municipal, el más poblado de España, viven 3.400.000 personas empadronadas, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, detrás de Berlín. Su área metropolitana tiene cerca de 7 millones de habitantes, la segunda más poblada de la Unión Europea tras la de París. ¡Gracias! ¡Gracias! Música formó en capital. Este aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970, en que casi se triplicó su número de habitantes debido a la gran cantidad de inmigración interior. ¿Verdad? Y entre tanta cantidad de gente y tanto ruido, Madrid nos regaló un momento como este. Y entretenido, Madrid nos regaló un momento como este. Tanto curioso la toponomía de Madrid El primer nombre documentado es el que tuvo en la época de la Andaluz Magritte, que dio en castellano antiguo Magueritte, sobre cuyo origen se han formulado a lo largo de la historia multitudin Hipótesis Hipótesis Que es que no me sale No me sale No me sale Nos levantamos temprano para ir a Navaserrada A ver la nieve Y créannos que mereció la pena No me sale 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 Vaya cabra Vaya cabra No me sale 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 Acaba de salvar la vida. Siempre vamos a estrellarnos al mismo sitio. Y al día siguiente, de nuevo de paseo por el centro de la capital, todo un gusto. Y al día siguiente, de nuevo de paseo por el centro de la capital 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 de la capital. Gracias. y como no puede ser de otra manera, no podemos ir a un bar sin pedirnos nuestra tortilla de patata y como debe ser, bien rehogadita No me di cuenta que lográbamos esto, pero como pueden ver, estaban no, estaban buenas Gracias 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 Mira que imagen Ahora no Gracias 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 Y como ya os decíamos estos son los momentos mágicos que te regala Madrid El Palacio de Sibeles es un conjunto integrado por dos edificios de fachada blanca ubicados en uno de los centros del Madrid histórico El conjunto es desde el punto de vista de la arquitectura española uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista La sede principal del Banco de España como institución fue creada en 1856 a raíz de la fusión del Banco de Isabel II con el Banco de San Fernando en 1847 a esta parte no la esperaban sigan mirando el video ahora les decimos donde estamos no desesperen por favor Gracias Vamos a esperar un seguito y vamos a saltar Vale Cuando estén en el aire estirad las piernas hacia adelante juntas y rectas Vale Vale Gracias Vamos a tirarnos en la tirolina Saluda Aileen Saluda Saludos aquí a la cámara Saluda Diego Saludito a la cámara Daniela mira para adelante Daniela vos para adelante me vas conduciendo Gui Dios 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 ¡Suscríbete! 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 Baila, madre, ¿qué pasó? ¡Nadie va a bailar! ¡No tiene! ¡Espera, espera! ¡Para que lo quito! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por Dios! ¡No puedo más, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!